Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer la salsa de tomate, la crema de tomate, como la llaman en tu país. Bueno, ahorita yo te voy a mostrar cómo se hace la que se va a utilizar para sazonar los espaguetis. ¿Y por qué estoy vestido así? Porque seguro me voy a ensuciar. Entonces, ¡comenzamos! ¿Encora? Bien, entonces, en tu país se encuentra ese tipo de tomate, un poco así. Esto sería el tomate mejor, pero, bueno, puedes utilizar cualquier tipo de tomate, pero que sea bien, bien, bien maduro, bien rojo. Y que tenga mucha carne, que sea pura carne. Así ya te va a salir una buena y de alta calidad salsa. Lo que tenemos que hacer, primero que todo, es sacarle esa parte que está aquí, donde está en la planta. Ok, y lo vamos a cortar en pedacitos, pero te voy a mostrar cómo. Bueno, primero le sacamos así, esta parte. Lo cortamos por la mitad, así. Una vez que está así, mira, aquí hay muy poco, muy poca semilla. Ok, entonces es un buen tomate. Lo cortamos también así, en esta manera. ¿Por qué le vamos a hacer ese tipo de cortes? Porque aquí hay un poquito de semilla, un poquito de agüita, aquí hay un poquito de semilla, un poquito de agüita. Y una vez que está así, lo cortamos así, sac. Y así está listo. Vamos a hacer lo otro de la misma manera, ok. Y lo vamos a poner todo en una olla, así. Ok. Mira, tienes que hacer todo hecho así. Ahorita, yo voy a terminar todo ese tomate y nos vemos después para ver qué vamos a hacer. Muy bien. Mira, aquí tenemos todo el tomate picado, cortado, lo pusimos así. Ahorita, aquí tenemos un poquito de agua. Necesitamos ponerle adentro aquí esta agua, pero no necesitamos que va a cocinar mucho. Solo tienes que ayudar esa poco agua a la agua natural que tiene el tomate de salir afuera, de sacarse. Claro, si le vamos a poner el sal, lógicamente el sal le ayuda más y va a salir más rápido esa agüita. Pero no, si le vamos a poner el sal ahorita, ya no va a ser perfecta la salsa como la queremos hacer. Entonces, le ponemos un poquito de esa agüita, la llevamos a hiervir, pero una vez que ya hierve, ¿qué pasa? La agua contenida adentro de los tomates ya solita se va afuera. Y después lo vamos a ver. Necesitamos uno de estos. Esto se utiliza para sacar la pasta, ¿no? Pero bueno, todos en nuestra casa tenemos uno de estos que lo vamos a utilizar por cualquier cosa. Bueno, entonces, comenzamos esto. Ok. Perfecto. Mira. Mira el agua. Nosotros pusimos poca agua, pero mira cuánta agua sacaron ellos. Esta agua es la agua natural que tienen. Ahorita lo vamos a sacar todo. Ya pasaron como tres, cuatro minutos. Mira cómo está. Aquí, esta es la pura carne. La piel ya se saca muy fácil. Ok. Ya te muestro cómo la vamos a sacar bien toda. La agua ya se salió. La semilla también ya te voy a mostrar. Bueno, ahorita tienes que prepararte con los vasitos que lo vamos a cerrar para conservarlo en un año, año y medio. Ya lo pueden... Sí, sí, año y medio. Pero bueno, después lo vamos a ver. Ahorita, con una de esas, sacamos esa. Después, adentro de esta misma agua, le vamos a poner estas. Ok. Esta es la otra que hemos hecho. Y esperamos que sale el mismo trabajo de esa. Mira, mira, está perfecto. Toda esa agua que tienes aquí, esta es toda agua que nos sirve. Nosotros no la queremos. Ya vamos a sacarla toda. Perfecto. Perfecto. Esto lo dejamos aquí, que se van a escurrir un poco, que se va a sacar más agua que tienes adentro. Y adentro, la misma agua de la olla, le vamos a añadir el otro tomate. Y más tomate tenemos, más tenemos que hacer este tipo de trabajo. Lo vamos a hacer adentro de la misma agua. Mira, aquí abajo, ahí es esta agüita. Mira cómo están saliendo muchas agüitas. Esta es toda pura agüita de tomate. Ok. Pero no es crema, es agüita, nada más. Muy bien, mira. Aquí, ahorita, tenemos todo eso. Y aquí le vamos a sacar la piel y la semilla. La agüita, mira. Esta es una agüita como aceite, ¿no? Es una agüita un poco, esta es la agüita que tiene adentro. Y lo que no queda acá es la pura carne, la pura polpa. Esto, simplemente, esto sirve para moler o no sé cómo se llama. En italiano se llama pasa verdura. En español no sé cómo se llama. Pero hay en todo el mundo porque yo lo vi en todos los lados. Esto es muy simple. Ahorita ponemos esto aquí y lo comenzamos a pasar de esta manera, a moler, no sé cómo se llama. Abajo nos vamos a encontrar la primera verdadera salsa de tomate. ¡Gracias! 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 Esta es una manera para que usted pueda aprender a hacer este tipo de cosas. Este tipo de salsa de tomate que estamos haciendo. Aquí tengo el otro tomate que ya lo saqué. Ya limpié esta agüita y aquí tengo la primera salsa. Ahorita, como que necesito también pasar esta, entonces hacerla como esta. La pongo aquí y esta la vamos a poner en el fuego. Y después te voy a explicar por qué y qué vamos a hacer. Muy bien, mira. Esta es la pura crema de tomate. Esta es la que se utiliza para hacer la pizza, para hacer todos. Pero bueno, lo vamos a ver después. Pero esto, esto es el rechazo. La piel del tomate y la semilla. Mira, está casi seca. Ok, mira. Está perfecto. Ok, esto ya se bota. Ya esto no se utiliza. Y esta está súper, súper, súper rica. Ahorita, tienes que preparar los vasitos. Esto de vidrio. Mejor si son oscuros. También la botella de cerveza son perfectas. Necesita ponerle bien una tapita. Que sea perfectamente limpia y que la pone a hervir, por lo menos, porque sería higiénico y mejor que hace esto. Pero, ahorita, ¿qué vamos a hacer con esta? Para que la vamos a conservar. Esta la vamos a poner aquí, en la hornilla. Encendimos el fuego y dejamos que llegue al punto de hervir. Ahí apagamos el fuego y vamos a ver qué vamos a hacer. Perfecto. Muy bien. La salsa está lista. Apagamos el fuego. Si tienes botella como esa, que tienes ese tipo de tapa, que es muy buena, ya la puedes poner aquí adentro. Después, la pone así, en un recipiente, como eso. Y lo deja cubierto, como estoy haciendo, ya te voy a mostrar después. Lo que necesitamos ahorita, para conservar la salsa de tomate, es eso. Mira. Albacca. La salsa de tomate que está aquí, mira cómo está perfecta. Y uno de esos. Pero, es importante que tenga la tapita, que hace este tipo de humor. Escucha. Tiene que ser tiquetake, tiquetake. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que tiene el vacío. Si no tiene eso, usted no sabe si ha hecho bien el vacío, sí o no. Entonces, ahorita, vamos a poner adentro y te voy a mostrar cómo obtener el vacío. Mañana. Espectacular. Ya, vamos a rellenar esa. Hay un perfume, de verdad, exquisito. La albahaca es indispensable por ese tipo de preparación. Ya ahorita, normalmente, yo le pongo un poquito abajo y también un poquito arriba. Mira, aquí ya le puse mucha salsa. Hacemos así y lo vamos a sacar. Tiene que ser a este nivel, ¿ok? No como antes, porque estaba de verdad mucho. Ahorita, eso. Lo ponemos aquí. La albahaca, dos, tres hollitas. Así. Adentro. Perfecto. Ponemos la tapa. Cerramos bien, bien, bien. Está muy caliente. Ok? Y mira, la ponemos aquí. Perfecto. Tiene que ser así, bien, bien cubierta. Ok? Aquí ya tengo dos. Así la tenemos que dejar como hasta mañana. 12, 24 horas. Mañana vamos a ver la tapita. Si la tapita está perfectamente, que no hace este rumor, entonces, entonces, el vacío está perfecto. Podemos conservar esta salsa por 18 meses. Entonces, imagínate, está algo espectacular. Y, más que todo, con esa puedes hacer de todo. Sazonar el espagueti, la pizza, muchas cosas. Pero, ahorita, usted me está diciendo. Pero, bueno, y ahora, si quiero utilizar esa, pero, para sazonar los espagueti, ¿dónde está tu receta, mi chef? ¿Dónde está? Hoy día no está, porque ya se la borraron. Pero mañana la vamos a hacer otra vez. Así que puede ver, cuando vamos a abrir esa, el vacío, y cómo se hace la salsa para sazonar. La salsa de tomate, la crema de tomate, no sé cómo la llaman. Mi teleno se llama el sugo, para sazonar los espagueti. Bueno, entonces, la receta está terminada. Besos y abrazos. Ya lo sabes. Mañana vamos a ver este. Vamos a comenzar la otra receta. Chao. A la próxima videoreceta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!